Nacional informa de manera preliminar que en una ardua labor realizada por parte de agentes de la Dirección Central de Investigaciones, fue localizado este miércoles en la noche al reconocido delincuente Johnny Oscar Charles Juan, alias Johnny La Pluma, quien era activamente buscado luego de haberse escapado el pasado 29 de agosto, cuando era trasladado desde la cárcel La Victoria hacia el Palacio de Justicia, en la provincia de San Pedro de Macorís. Hecho ocurrido en la carretera Mella, kilómetro 36, próximo al cruce de la Virgen. Dos reconocidos delincuentes, Johnny Oscar Charles Juan, alias Johnny La Pluma, y Miguel Rodríguez, alias Peluca, perdieron la vida en un enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional, DICRIM, en el sector de Villa Juana. La situación se desencadenó cuando la patrulla policial les dio alcance, realizando un seguimiento desde su escape el pasado 29 de agosto, cuando evadieron la custodia durante su traslado desde la cárcel La Victoria hacia el Palacio de Justicia, en San Pedro de Macorís. El enfrentamiento tuvo lugar en la calle Los Aviadores del Distrito Nacional, resultando en heridas mortales para ambos delincuentes. Charles Juan y Rodríguez, de 33 años, fueron abatidos durante el intercambio de disparos. Las autoridades incautaron dos pistolas, una marca Glock y otra Versa, ambas de calibre 9 milímetros, que portaban los fallecidos. En el curso del incidente, también se detuvo a Justina Cristina Guzmán, de 34 años, a quien se le encontró una pistola calibre 9 milímetros en su cartera. En la calle Los Aviadores del sector Villajuana, se produjo un enfrentamiento, resultando con heridas de bala que le provocaron la muerte al reconocido antisocial Johnny La Pluma, a quienes se les ocuparon dos pistolas marca Glock y Versa, calibre 9 milímetros, con las cuales se enfrentaron a los agentes policiales. Y también fue apresada una mujer que los acompañaba, de nombre Justina Cristina Guzmán, de 34 años, a quien se le ocupó, en el interior de su cartera, una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros. La intervención policial no estuvo exenta de riesgos y el mayor Juana Velázquez Frica, comandante del Departamento Antisecuestro y Extorsiones de la Policía Nacional, resultó herido durante el enfrentamiento. En el incidente, resultó con heridas el mayor Juan Velázquez Frica, comandante del Departamento Antisecuestro y Extorsiones de la Policía Nacional. La policía ampliará los detalles del caso y serán dado a conocer a los...